El presidente mexicano marcó límites con Washington con una severa advertencia que desde la Casa Blanca no se esperaba. No se equivoquen con México. Las palabras del mandatario se encuentran enmarcadas en el tenso contexto del asalto a la Embajada Mexicana, evento financiado y orquestado desde la Casa Blanca. Estas son afirmaciones que México aún no declara en voz alta. Sin embargo, es evidente que el presidente del país latinoamericano conoce a su vecino. Ya saben lo que dicen. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. Pero, ¿qué rol ocupa realmente Washington? ¿Amigo o enemigo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Hace unos días, el líder de la nación mexicana, Andrés Manuel López Obrador, destacó que a pesar de tener una relación comercial positiva con Washington, esto no justifica que se permitan interferencias. Es esencial reconocer que continuamos ejerciendo una política de amistad y respeto mutuo hacia la independencia de cada país. Eso es lo que realmente necesitamos. Indicó el jefe de Estado, quien aún tiene en cuenta la integración económica de los dos países. Eso no significa que la Casa Blanca tenga el derecho y que nosotros aceptemos ser dominados. Advirtió Obrador, asegurando, en este sentido, que México no se convertirá en un Estado dependiente o en una colonia. El mandatario también mencionó que México ha experimentado un incremento significativo en la inversión extranjera directa recientemente. En esta misma línea, el presidente hizo hincapié en que la relación con Canadá y la potencia del norte es uno de los aspectos más relevantes de su administración. En todo caso, no podemos ignorar el hecho de que Obrador está incómodo con algunas actitudes de sus vecinos del norte. Para ser más específicos, el presidente expresó su descontento con la postura que considera equívoca de los gobiernos estadounidense y canadiense frente al asalto de las fuerzas de seguridad ecuatoriana a la Embajada de México en Quito. Al fin y al cabo, se trata de un suceso que provocó un conflicto diplomático entre ambas naciones de América Latina, desde la capital mexicana. Asimismo, el presidente dirigió una crítica al presidente Joe Biden por su falta de pronunciamiento personal sobre el tema. La intervención de la policía y el ejército ecuatoriano en la representación diplomática en Quito con el objetivo de arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien México había concedido asilo, resultó en la interrupción de las relaciones diplomáticas entre los dos países y en la reprobación de la comunidad internacional hacia el incidente. Un gobierno no procede de tal manera a menos que se sienta apoyado por otras naciones o grandes potencias, señaló López Obrador en su rueda de prensa habitual, asegurando, en este sentido, que México es una nación independiente, libre y soberana. No somos una colonia de ninguna potencia extranjera, reiteró el jefe de Estado. En este mismo contexto, el mandatario se le preguntó si existen potencias apoyando al presidente de Ecuador, Daniel Novoa. Negó tal respaldo, pero criticó las reacciones de Washington y Ottawa. Para el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, la agresión efectuada por las autoridades ecuatorianas hacia la representación diplomática mexicana en Quito no se habría llevado a cabo sin el respaldo de las potencias del norte, nación que, en su opinión, influye en las decisiones del mandatario ecuatoriano Daniel Novoa. Daniel Novoa se atrevió a trasgredir la soberanía de México, representada por su embajada en Quito, expresó el mandatario venezolano, señalando además que Novoa actuó así por ser un radical de derecha y por seguir las directrices y mandatos de la potencia del norte. Esto lo hicieron para confrontar a México y a su presidente López Obrador. De eso no hay duda, manifestó Maduro. Lamentó a su vez que el acto injusto en contra de México ocurriera justamente en suelo bolivariano. Esto agrava la situación, ya que es conocido el respeto que tiene el pueblo quiteño por los principios bolivarianos, reflexionó el presidente. Por otro lado, es evidente que el mandatario mexicano sabe con quién está hablando a la hora de tratar con el gobierno estadounidense. De hecho, Obrador, en su conferencia de prensa regular, expresó su frustración con respecto a la actitud norteamericana, con respecto a temas fronterizos, ya que hace poco el regente de la Casa Blanca decidió nuevamente cerrar la frontera. Y la misma historia evita abordar la verdadera problemática, declaró el jefe de Estado haciendo énfasis en que la distorsión de los asuntos migratorios y criminales es una cuestión recurrente en la potencia del norte durante las campañas electorales. Actualmente, se está llevando a cabo una negociación de un proyecto de ley entre algunos miembros del Partido Republicano y representantes del gobierno, justo cuando la crisis migratoria se convierte en un tema crucial de las elecciones y se anticipa una contienda electoral por la presidencia entre Biden y Trump en noviembre. Entre tanto, el líder mexicano interrogó sobre la preferencia de invertir en conflictos armados, con billones de dólares destinados a conflictos bélicos, en lugar de asignar esos fondos al desarrollo y bienestar de las comunidades desfavorecidas, insistiendo que la única manera de frenar el cruce ilegal de latinoamericanos es atendiendo a sus raíces. Piensen en el impacto de clausurar la frontera. ¿Qué duración podría tener tal cierre? Afectaría negativamente a ambos países. Sin embargo, no se considera una solución viable. Consideró el líder, quien se ha referido a Biden y Trump como amigos, destacando su buena relación con ambos. En contraste, Trump ha expresado que los ilegales deterioran la integridad de Washington y se muestra contrario al plan, argumentando que no respaldará ninguna medida que promueva lo que él considera una traición de fronteras abiertas, responsabilizando a Biden de ello. Con todo y esto, el presidente de México suele darle una interpretación de vaso medio lleno a las relaciones con sus vecinos del norte, llegando incluso a decir que colaborando con un mutuo respeto a la autonomía nacional, es posible fortificar el conjunto de naciones americanas. Gracias a la actitud del jefe de Estado a lo largo del 2023, el país latinoamericano registró una cifra récord en inversión extranjera directa, alcanzando poco más de 6.000 millones de dólares, lo cual supone un incremento del 27% en comparación con el año anterior. En términos de confianza de inversión en comparación con otros mercados emergentes, México ocupa la sexta posición. Sin embargo, el jefe de Estado siempre ha expresado sus inquietudes. Con respecto al tema de reacción norteamericana al asalto de la embajada, Obrador comparó la actitud de los canadienses y los estadounidenses con el apoyo abiertamente manifestado por parte de sus homólogos latinoamericanos. A pesar de la ausencia de un pronunciamiento más contundente por parte de Washington y Ottawa, esto no representa un inconveniente para nuestros vínculos, acentuó el mandatario haciendo gala de una profunda capacidad para la diplomacia. Pero eso sí, una cosa es la apatía, la indiferencia, o incluso el desinterés de las potencias en cuanto a los conflictos de los países de la región, y otra cosa es entrometerse como lo hacen los mandamases imperiales de capa caída, y esta es, sin duda alguna, una cuestión que el presidente de México no puede dejar pasar. Se llama liderazgo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, Patria Grande Tupananchi Skava, cuya traducción es